...la transparencia a este tipo de tema. Pues va a llegar con retraso, yo creo que la... ...responsable de marketing de... ...con muchos otros conceptos en nuestro... ...dan muchas interpretaciones, muchas... ...en general cuando decimos que es abierto... ...más relevantes hace unos años que ahora... ...y ahí pues en todo ciudadano. El proyecto de gobierno abierto de lo que trata es... ...de fomentar la participación de los ciudadanos... ...en los asuntos públicos... ...y se basa fundamentalmente en tres pilares... ...procurar que la administración y el gobierno... ...sean más transparentes... ...que habitualmente la administración lo hace... ...lo que pasa es que como tiene un conjunto de información... ...muy importante es difícil que los ciudadanos... ...encuentren los asuntos que les interesan... ...y luego porque en ocasiones... ...la administración habla con un lenguaje... ...a lo mejor un poco administrativo... ...un poco difícil para que los ciudadanos... ...puedan entender qué es lo que queremos transmitir... ...entonces se trataría de ser más transparentes... ...contar cuáles son las incidencias del gobierno... ...ver hacia dónde vamos... ...y fomentar luego la participación de los ciudadanos... ...que para ello es imprescindible previamente... ...que hayamos sido transparentes... ...y se conozca los proyectos en los que estamos trabajando. ...y como sé que ahora debemos cancelarla como proyecto... ...los ministerios... ...y Plantimos el municipalities... ...ymente a los ciudadanos... ...ymente si proponges un Bloom... Gracias.